Y el Pleno de la Junta Central Electoral estableció como criterio válido para la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos reconocidos y el orden en la boleta, el resultado de la totalidad de los votos válidos emitidos acá a favor de cada organización de forma individual en los niveles presidencial, congresual y municipal. Entonces, escuchen bien, escuchen bien, en tal sentido quedó en el primer lugar el PLD en la boleta. Seguido del PRM, luego el Partido Reformista y en cuarto lugar el Partido Revolucionario Dominicano.